Porque esto ya te digo que es un gran misterio en torno a esta polémica. He sacado en conclusión que bueno, nosotros somos un poco, como diría, estamos hablando un poco de lo que sucedió cuando surgió el mundo con Adán y Eva, ¿no? Que bueno, Eva se comió la manzana de la discordia y por ahí para allá hemos pasado por todo este proceso y somos un poco discriminadas en estas cosas. Pienso que sea así. Cuando el tambor llama y baja cualquiera de los orichas, baja por cualquier cabeza. Porque la transmisión es libre, la transmisión que Olófi le da para que baje el oricha. Entre la tierra y el cielo, sí. Ese añá, ese osaje. Se ha dicho, hay algunas teorías o hipótesis elaboradas que pretenden afirmar que estos procesos de trance ocurren por la reiteración de determinadas células rítmicas, determinados decibeles, que esto puede causar determinada pérdida de la conciencia en la gente. ¿Tú piensas que la música tiene algo que ver con esto? El tambor lo que produce, desde luego, es una vibración. Y eso no solamente en la práctica de los orichas. Tú lo ves en la... como le va subiendo la presión arterial a las personas que bailan rap o bailan buggy-buggy. O sea, hay una cuestión, ¿verdad?, de exaltación de la corriente sanguínea. Y desde luego esto irriga, hay una irrigación al cerebro, ¿no?, con más fuerza, ¿no? La cuestión auditiva también, ¿no? Ya tú tienes el ritmo de la cuestión de la audición, del ritmo, más el mensaje del verbo a través de lo que se expresa en los cánticos, en loa, los orichas. Desde el punto de vista parapsicológico, todos estos fenómenos que se dan tanto en la religión como fuera de la religión, o sea, no es un problema de la religión como religión, sino que se dan incluso fuera de la religión, en personas incluso que a veces no tienen una historia religiosa, sino sencillamente asisten por primera vez a una actividad, un toque, una actividad esta religiosa, y ahí mismo pueden que monten el santo, que suban el santo o suban el muerto. ¿Por qué subirse, bueno? Porque el que ha pasado por ese trance ritual te puede decir que pierdes las piernas. Lo primero que pierdes, y eso te lo va a decir toda persona. Y eso se ha hecho estudio sobre eso, que lo primero que pierdes es el control de las piernas. Y ya cuando llega aquí al estómago, esa pérdida de control, ya entras en un estado de, ¿cómo te diría yo? De convulsión, porque empiezas a perder el ritmo de la respiración, ¿no? Ya tú no tienes control del ritmo de la respiración, y cuando llegas a esta parte aquí te sientes que te estás jogando. Ya después, cuando llegas aquí, lo que yo he sentido es como si una botella de champán y ahí se pierde el sentido consciente. La persona no pierde la conciencia, sino que entra a un estado alterado de conciencia que le permite realizar todas estas actividades. Por ejemplo, la hipnosis no es más que eso, es un estado alterado de conciencia en el cual la persona acepta las ideas por su gestión. En este caso no se trata de aceptar ideas, sino sencillamente de manifestarse y de comportarse, porque incluso hay una conducta en la actuación del sujeto. El individuo se torna un consciente inconsciente, se torna un individuo dominado completamente por su inconsciente y ya no por su cubierta emocional, por su cubierta instintual, por su cubierta intelectual. ¿Compréndese? Nosotros somos un décimo consciente y un noventa de subconsciencia. En esa subconsciencia yo creo que entra en función ya la conciencia cósmica, que es la que nos permite predecir a través del trance, entra la comunicación de ese destino que está en el subconsciente y por ende, pues, la personalidad, la personalidad individual se pierde y se toma la personalidad del fragmento de la divinidad que vive en tu subconsciente, que es lo que le llamamos nosotros oricha. Es una forma de energía, como la energía psíquica, como la energía química, como la energía física y demás. Que naturalmente hay personas que tienen más desarrollada esa forma energética y estas personas tienen un desarrollo mayor y un control mayor sobre su energía espiritual y sobre sus capacidades extrasensoriales. ¿Qué es entonces el acto de posición mediúnica? Es cuando se apodera del individuo completamente la energía, la forma energética que lo rige. Las personas con estados en estado hipnótico mantienen un estado eléctrico cerebral mayor que las personas en estado vigilo. Este estado de mayor, diríamos, efervescencia eléctrica en la corteza posibilita precisamente la aparición de toda una serie de fenómenos que no se dan o que cuesta más trabajo darle en vigilia. La persona es capaz de recordar cosas que sucedieron hace mucho tiempo, o sea, hay una hipernesia. La persona es capaz de actuar sobre su cuerpo a partir de la disminución o la ausencia de dolor. Se produce una anagesia o una anestesia. Y así sucesivamente se pueden provocar toda una serie de fenómenos en este estado. Y de ahí que el problema de la parapsicología, o sea, uno de los problemas de la parapsicología es ese. ¿Cómo yo llevar el fenómeno al laboratorio? ¿Cómo yo poder estudiarlo en un laboratorio? Porque yo no puedo provocar la voluntad muchas veces. En el caso de los fenómenos religiosos y la posesión del muerto, del santo, etcétera, lo que se produce también en determinados momentos. Tienen que existir determinadas condiciones, determinadas cosas. Aunque en ocasiones el inconsciente falla, se equivoca. Y se da en situaciones en las cuales no debía darse el fenómeno. Pero bueno, ya eso es un reflejo que echa a andar y ya no para. El tambor es el que llama. Y va dando la transmisión del toque y de lo que se quiera hacer. Y ahí en esto, eso va entrando a la persona. Eso le va, entre la lengua y el toque, le va entrando y le va entrando a esa persona que va cogiendo, se va desfigurando porque va cogiendo un trance. Hasta que viene el origen. Cuando suena el batá, está sonando el batá. Es música sacromágica. Así sea al vehicular. Hay quien dice, pero si yo no tengo hecho la hoja y cuando oigo suena el batá, me entra la cosquillita. Me entra la picazón. Hay quien tenga sentado su hoja y no lo llama. Jamás no lo llama. ¿Qué te parece, Milú? ¿Qué te parece, Milú? ¿Sabrosura? Sabrosura. Con sentimiento.